¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSelChileno. El día de hoy, a raíz de muchas dudas que se me han expuesto en mi canal sobre los sistemas de cohete de Famae, he decidido hacer este vídeo. Espero que les guste. Para poder hablar de la cohetería en Chile, nos tenemos que remontar a mediados de los años 80, cuando el Ejército de Chile encarga al Centro de Estudios e Investigaciones Militares, CIMI, un estudio sobre la factibilidad técnica de producir localmente un sistema de cohetería. El proyecto sería finalmente llevado a cabo por la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile, Famae, en conjunto con los ingenieros del Complejo Químico del Ejército, CQIE. El proyecto se fue extendiendo hasta los años 90, en conjunto con la compañía británica British Aerospace Defense y la Royal Ordnance Rocket Motors, lo que dio como resultado el Sistema de Lanzamiento Múltiple de Cohetes Rayo. El sistema rayo poseía dos contenedores de dos unidades donde son alojados proyectiles de 160 milímetros, con un alcance superior a los 50 kilómetros y un rango de error del 2%. La plataforma utilizada era un camión man blindado 6x6. El proyecto fue completado con éxito, sin embargo, no llegó nunca a ser adquirido por parte del ejército, principalmente por su alto costo, mismo problema que impidió su exportación. Finalmente, solo un prototipo y la experiencia no menor en la producción de munición de 160 milímetros, que son utilizados por los 10 LAR-160 de origen israelí operados por el ejército desde 1994, fue lo que pudo quedar de este proyecto. La experiencia adquirida por FAMAE con el sistema rayo ha servido para realizar nuevos proyectos, siendo estos los siguientes. Sistema de Control de Fuego Mando y Control Neculpan. Este sistema está siendo actualmente utilizado en los sistemas de lanzacohetes múltiples de origen israelí LAR-160 operados por el ejército. Tiene la capacidad de controlar todas las variables balísticas, permitiéndole ser utilizado con cualquier sistema de artillería. Este sistema se configura a través de terminales tácticos en cada una de las posiciones, es decir, la de observador avanzado, central de tiro y las unidades de fuego propiamente tales. Es importante mencionar que este sistema fue desarrollado no solo por FAMAE, sino también por la compañía DESA, de origen chileno. Otro de los proyectos es el SLM FAMAE. Se trata de una evolución del sistema rayo, la cual contó con colaboración de la IMI de Israel. Se utilizó como plataforma el mismo camión MAN del sistema rayo, utiliza el sistema de control de fuego Neculpan y munición israelí de 160 milímetros acular, que presenta mayor precisión que la munición del rayo, pero un alcance menor, que puede ser de hasta 40 kilómetros, según el fabricante. El SLM FAMAE también puede utilizar la munición israelí extra de 306 milímetros, con un alcance mínimo de 30 kilómetros y máximo de hasta 150 kilómetros, y un rango de error de solo 10 metros, lo que es extraordinario tomando en consideración que se trata solo de un cohete. En la actualidad, los últimos sistemas de lanzacohetes que ha presentado FAMAE son el sistema de lanzador de cohetes de 122 milímetros general de división René Echeverría, el que fue montado en un Legopat 1V. Este cuenta con dos lanzadores de 20 cohetes, cuyo alcance mínimo es de 21 kilómetros y un máximo de 40 kilómetros. Para finalizar, está el proyecto TRAECAN de 70 milímetros, el que es montado en lanzaderas de 20 unidades, utiliza el sistema de control de tiro Neculpan, como los otros sistemas que hemos mencionado, y posee un alcance máximo de 10 kilómetros, siendo este último el mostrado en la reciente FIDAE 2022 montado en un BCI Marder, el que tuve la oportunidad de poder visitar. Bueno amigos, espero que con este pequeño video les haya quedado más clara la evolución del diseño de cohetes que ha tenido el ejército de Chile desde los años 80. Es de esperar que los proyectos en desarrollo puedan llegar a buen puerto y ser adoptados por el ejército y no sufran el mismo destino que el sistema Rayo, el que prometía mucho y una vez finalizado no fue adoptado. Afortunadamente la experiencia obtenida fue muy valiosa y ha servido para seguir emprendiendo nuevos proyectos, siendo los más fructíferos a mi parecer la confección de municiones de 70 y 160 milímetros, la que como ya mencionamos es operada por varios de los sistemas del ejército, mismo caso del sistema de control de fuego mando y control Neculpan, que está operativo en los LAR-160 de nuestro querido ejército. Bueno amigos, ahora sí nos despedimos, espero que les haya gustado el video, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram el cual estamos actualizando todos los días. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!